...avanzadas del Zoom de la sala. Amén. Música 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 El especialista ya se va a enlazar para ayudarnos con el tema de la traducción. Por favor, les pido unos minutos más de pasajeros. Música 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 ¿Puedo empezar ahora? Sí, por favor. Solo para un test. Para un test, ok. Sí. Estoy muy honrado de participar en este webinar. Te gustaría agradecer a la señorita Karina con Citec, a Unido, por darme esta oportunidad de compartir mi experiencia y la experiencia coreana. ¿Qué tal la velocidad? ¿Así está bien? Me parece que sí. Yo creo que sí podemos empezar de esa manera. Solo me han retirado como host. Estoy pidiendo que me habiliten para ya poder iniciar. Ok, ok. Just one second, Dr. Lee. Karina needs to get the option of hosting, to be host again, so we're gonna start. Ok, one second. Ok. Isabel, ¿me oyes? Te doy el rol, Karina. Sí, por favor. Gracias. Lorena. Sí, yo creo que iniciamos. Tú nos indicas en qué momento podemos hablar. Mientras tanto voy admitiendo a las personas que están en espera. Gracias. Gracias. Miren. Mañana. Te doy el bien. erst a estas cosas en las ramas quiénes nosotras. Gracias. Un saludo. Bien. Loéan. messy. Buenos días a todos. Antes de iniciar, les pido por favor que mantengan sus micrófonos en silencio, dado que vamos a tener traducción consecutiva. Les damos la bienvenida al taller Roles en Evolución y Efectos de los Parques Científicos Tecnológicos en el Desarrollo Regional de Corea, estudio del caso de Jungbuk Tecnopark. Es el primero de tres talleres sobre parques científicos tecnológicos que se desarrollará en el marco de la Semana de la Innovación. Debido a que tuvimos un retraso en las coordinaciones, vamos a tratar de acelerar la inauguración, por lo que lo único que quiero señalarles es que este taller es el resultado de la colaboración entre la Oficina de Promoción de Inversiones y Tecnología de Corea de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y el CONCITEC, y por ello quiero darle rápidamente el pase al señor David Lazo, coordinador de promoción de inversiones en Perú de dicha oficina, que nos dará unas palabras de bienvenida. Buenos días, David. Muchísimas gracias, Farina. Les doy a todos una grata bienvenida, y disculpen por la demora, en nombre de la Oficina de Promoción de Inversiones y Tecnología de Corea de la Organización de las Naciones Unidas. Les damos a todos la plena bienvenida. Les doy gracias al señor Jong Min Kim, de la Oficina de Seúl, y al head de UNIDO ITPO Corea, Hyun Dong Cho. Antes de empezar, por favor, las preguntas pueden escribirse en el chat, las cuales serán leídas al finalizar la exposición del señor Lee, de acuerdo al tiempo que se pueda tener al final. Muchísimas gracias. Adelante, señor Lee. Ok, go ahead, doctor Lee. Ok. Ladies and gentlemen, Dames y caballeros. I am very honored to participate in this Innovation Week webinar. Estoy muy honrado de participar en este webinar en esta Semana de la Innovación. Antes de iniciar mi presentación, me gustaría agradecer sinceramente a la señorita Karina, a CONCITEC y a UNIDO. Personally, I am very pleased to introduce Korean experiences and share them with you. Personalmente, estoy muy orgulloso, honrado de presentar a todos ustedes mi experiencia personal y la experiencia coreana. Ok, let me start. Permítame comenzar. ¿Podemos ver la presentación? Ok. Yesterday, in the plenary session, I explained why Korean Tech Group was established and how they evolved. El día de ayer, en una plenaria, tuve la oportunidad de explicar cómo fue necesario y la importancia de crear en Corea los parques tecnológicos. Before I get down to the today's topic, I'd like to briefly summarize yesterday's presentation. Antes de entrar a detallar la importancia de los parques tecnológicos, quisiera comentarles un poco de los inicios. ¿Cómo se iniciaron los parques tecnológicos? Korean Tech Group Park was established because Korea was based with the dollar crisis in 1997. En el año 1997, los parques tecnológicos se crearon en Corea principalmente ante una crisis financiera. That's why the Korean government let such big conglomerates Daewoo, Kia, to go broke. Por eso el gobierno coreano, el gobierno central coreano, permitió que estas conglomerados, Daewoo, Kia y Hambo, con una compañía de acero, pudieran entrar en bancarrota. Tech Group Park was aimed to promote and support SME in region. Secondly, facilitate for the institutional cooperative system, UIG, relation. Estos parques tecnológicos se crearon entonces para promover y brindar soporte a las PYMES en las regiones. Y asimismo como facilitar los sistemas de cooperación institucional entre las universidades, las industrias y las relaciones gubernamentales, conocido como UIG. Tecno Park was established as a legal entity. I mean, Tecno Park was protected by the special law. Los tecno parques coreanos se crearon en base a una ley. Vale decir, fueron establecidos por una ley especial. Entonces gozan de la protección de esa ley. Por eso podemos decir que desde el año 1998, ya 22 años que esta ley de los parques tecnológicos se ha mantenido a pesar de los cambios de gobierno. Para lograr entonces la facilitación y el éxito de los proyectos, se puede tener el soporte y uno se puede referir al contenido de esta ley. El parque tecnológico es como un término nuevo, digamos una versión coreana, de lo que podríamos conocer como un parque de ciencias y tecnología, STP. Entre los años 1998-2002 entendimos que había pocas estructuras, vale decir, edificios, oficinas, espacios para el personal y la provisión de equipos. En la segunda etapa, Tecno Park played as a UIG facilitator to bridge the gaps between university, industry and government. Una segunda etapa, entonces podríamos decir, entre los años 1999-2002, el parque tecnológico actuó como facilitador para la relación entre las universidades, las industrias y el gobierno. Precisamente esto ocurrió entre los años 1999-2002. Luego el gobierno central coreano entendió y le solicitó al parque tecnológico que actuara como el proveedor de generar la visión en forma general en todo Corea. Y también colaborar con los reguladores regionales, o sea, con los gobiernos regionales. Este rol es muy similar al RDA, Regional Development Agency, en Inglaterra. Esto es un modelo muy parecido al RDA, o sea, es un programa o un sistema que fue creado en Inglaterra o aplicado en Inglaterra. A partir del año 2013, entonces el parque tecnológico crea lo que se conoce como la plataforma para nutrir o alimentar a las industrias locales. Ahora, en realidad, todas estas funciones se generan o se ejecutan en el parque tecnológico simultáneamente, todo lo mencionado. Esto es lo que detalla lo que acabo de explicar en esta diapositiva. También las interrelaciones generadas, como lo mencioné en la diapositiva anterior. Entonces, en esta segunda etapa, el parque tecnológico, como dice, como ya mencionamos, comenzó a actuar como facilitador entre los gobiernos locales, las industrias o las empresas privadas y las universidades, porque existían hasta este momento conflictos, o mejor dicho, estas tres, el gobierno local, la industria y las universidades, no se entendían bien, no se comunicaban bien. Entonces, la labor del parque tecnológico en esta etapa fue de atraer, de incluir a estas tres partes de que pudieran manifestar cada quien sus intereses. Y este rol del parque tecnológico logró mucho éxito. Precisamente, nuestro presidente coreano, el presidente anterior, entendió y facilitó, porque él entendió que el objetivo tenía que hacer un desarrollo equilibrado en Corea, de modo que no todo estuviera concentrado en Seúl, la capital, sino que el desarrollo también llegara de forma equitativa a las otras regiones. Fue gracias a este presidente, el presidente Roo, nuestro presidente anterior, que le dio impulso a los parques tecnológicos. Aquí estoy yo, a la izquierda, esa es mi foto, hace 15 años. Yo trabajaba muy cercanamente con el presidente. Lo que demuestra que nuestro ex presidente estuvo muy comprometido en el desarrollo de los parques tecnológicos. Ok, let me, you know, yesterday, in the planning session, there were two major themes. One of them was how TecnoPAC, or Science and Technology Park, played as a private or public partnership, PPP model, to promote or develop a regional industry, or encourage innovation. El día de ayer, en la plenaria, precisamente mencioné dos aspectos muy importantes para los parques tecnológicos, los inicios. El primero de ellos, siendo la creación de un modelo para la relación público-privada. Inicialmente, el parque tecnológico fue una idea público-privada, o una gestión público-privada. Pero, han pasado los años, y el parque tecnológico se ha convertido en una iniciativa de los gobiernos, del gobierno central, porque actúa gracias a los fondos públicos, y con esto se llega a los gobiernos regionales, a los municipios, directamente. Entonces, prácticamente, se ha convertido el parque tecnológico en una institución pública. La razón es por la que las grandes o grandes empresas no están interesadas en el modelo TecnoPAC, porque pueden estar solo, mientras que las empresas pequeñas no pueden apoyar el modelo TecnoPAC. Esto, ¿y por qué ocurre, por qué ha ocurrido esto? Porque, para las empresas privadas, no les resulta, probablemente, tan beneficioso, no les genera utilidades a largo plazo, y lo mismo hemos observado con las empresas medianas, que han visto que no generan tantas utilidades en este parque tecnológico, y, por lo tanto, se han ido alejando. Ese debe ser el porqué. Ahora tenemos 19 parques tecnológicos en Corea. Cada una con ciertas especializaciones, también dependiendo de su capital y sus recursos. Y, por lo tanto, se ha manejado y chairo este TecnoPAC. Yo soy el presidente de este parque tecnológico, he conocido acá como Jeanbuk. As you see, TecnoPAC has, you know, been very successful in performance. Look at this IPO data. When it was started in 1998, there was no company, no tenant company was public in the Korean stand market. Now, in 2019, 62 tenant companies went public in the Korean stand market. ¿Podemos considerar, entonces, esta gestión del parque tecnológico que, inicialmente, vemos en el punto 4, en el año 98, no había ninguna, cero startups? Podemos considerar como una startup esta idea de parque tecnológico. Y al año 2019, el año pasado, ya tenemos 62 startups, o sea, que han iniciado como parques tecnológicos, 62. Por eso es que se considera que la idea del parque tecnológico es el más exitoso en toda la región. Especialmente para las pymes. El día de ayer en la plenaria también se planteó como una segunda pregunta. ¿Cuáles son los retos más importantes que encaramos o enfrentamos para fortalecer el ecosistema de la innovación en el país? Creo que hay dos elementos esenciales en un ecosistema saludable y sostenible. En primer lugar, hay que considerar la densidad poblacional, porque cuanta más gente, más población haya en una región o en una comunidad, nuestra idea del parque tecnológico se fortalecerá. ¿Cómo podemos garantizar el éxito de un parque tecnológico? Creo que deberíamos encargar a la generación joven a establecer lo que sea posible. ¿Cómo podemos garantizar el éxito de un parque tecnológico? ¿Deberíamos, en las regiones, invitar a los jóvenes a participar? Segundo, la diversidad es muy importante. Para obtener la diversidad, el gobierno local debe promover el ambiente donde cualquier idea diversa puede ser placer. Un segundo aspecto es la diversidad. El gobierno central, buscando atraer a los jóvenes, debería hacerlo precisamente generando diversidad de ideas, de manera que las ideas de los jóvenes puedan florecer. Para ayudar entonces a fortalecer a estas agencias de soporte comerciales, deberíamos contar con las incubadoras de negocios, o deben actuar como incubadoras, centros de innovación tecnológicos, oficinas para licenciamiento tecnológico, o organismos de transferencia tecnológica con capital de inversión, esos venture capitals, capital de inversión, y también contar con agencias de aseguramiento tecnológico. La razón por la que me he referido al resumen o mis conclusiones de la plenaria del día de ayer, es porque quería explicarles precisamente la importancia de los parques tecnológicos en Corea. Ahora voy a referirme al caso del parque tecnológico donde soy presidente, que es en Yeung, la ciudad de Jumbuk, Jumbuk Tecnopark. Cuando se generó o se incubó la idea del parque tecnológico en Corea, inicialmente se crearon seis parques tecnológicos. Como ya expliqué antes, ahora hay 19. El caso de Jumbuk Tecnopark es uno de los seis parques tecnológicos originales de los que comenzaron. Los primeros seis. Vean este slide. Las dos fotos mostran grandes países antes de que el Jumbuk Tecnopark se estableció en 1997, y el estado de estatus. Aquí, esta fotografía, como decimos, una foto vale más de mil palabras. Podemos ver la gran diferencia. Un campo abierto en el año 1997. Y ahora, actualmente, miren cómo está lleno de edificios, cómo se ha modernizado el área al año 2020. Antes de que se estableció, esa área estaba solo en la lluvia, se instaló con un bosque de hielo, etc. Y al lado izquierdo podemos ver la fotografía. Entonces, era un terreno, la gente decía, ¿no? Este es un terreno que está bajo una colina, disperso, quizás con ciertos animales, hay cierta ganadería, pero es todo lo que había. 22 años atrás, la población de esa ciudad era solo 30.000. La población en esta comunidad, en el año 97, solamente había 30.000 personas. A través, entonces, de la construcción en esta área de Yungbuk, y podemos observar en la fotografía de la derecha, cómo se ha convertido en una ciudad moderna. Aquí, justamente en la parte central, este es el parque tecnológico que se construyó. Se cuenta con una universidad local. Y también, claro que se generó una área residencial. La población en esta comunidad ahora, a la actualidad, es de 120.000 personas. Como parque tecnológico, entonces, estamos muy orgullosos de haber colaborado, de haber apoyado en la mejora y el crecimiento de esta ciudad. Esta mapa muestra las municipalidades y las pequeñas ciudades en nuestra provincia. El parque tecnológico tiene diversos franches en esta provincia. En este mapa podemos ver las provincias, las diferentes ciudades, donde los parques tecnológicos tienen un rol muy importante. En la parte sur de la provincia es donde se encuentra la oficina principal. En la parte norte tenemos el centro dedicado exclusivamente a estudios de aluminio para repuestos para partes de automóviles. En la parte occidental, o la parte oeste, en el mapa podemos observar, hay un laboratorio abierto que también ofrece servicios de colaboración a los otros parques tecnológicos. En el lado este de la región tenemos otros complejos, otros parques tecnológicos que trabajan en servicios energéticos. Y podemos ver el centro que se construyó para convergencia médica debido a lo que estamos enfrentando el COVID-19, el coronavirus. Este centro ganó mucha atención, no solamente en Corea, sino en todo el mundo. Este centro de materiales de convergencia médica se ha hecho muy conocido, no solamente en Corea, sino en todo el mundo, porque allí es donde ellos están fabricando las mascarillas, las máscaras que se utilizan ahora en Corea. Como ustedes saben, la mascarilla o la tapabocas para enfrentar el coronavirus o el COVID-19 que estamos enfrentando es el elemento más importante para protegernos. Este centro es importante porque certifica la calidad de la mascarilla. Es el más grande en el mundo de certificación de mascarillas. Como pueden ver, el parque tecnológico trabaja como proveedor de espacios para pequeños y medio de empresas. También trabaja como centro de certificación a otras compañías en nombre del gobierno central. La importancia del parque tecnológico es que no solamente contratan los servicios de las pymes, o sea, les da trabajo a las pymes, pero también actúan como certificadoras. Certificadoras se entiende de la calidad de los productos. Nosotros estamos orgullosos de que nuestro parque tecnológico se le llama unicornio, el primer unicornio en Corea. La expresión unicornio para nosotros tiene otro significado. Yo le puse ese nombre de unicornio porque llegó un momento en que las ventas llegaron a mil millones de dólares. Nuestra inquilina, podríamos decir, empresa inquilina, actualmente tiene en su planilla a 600, casi 700 empleados. Como no podemos hacer contratos o un trato directo con las pymes, entonces en las regiones o en las comunidades lo que hacemos es pedir la intervención de los bancos. Las transacciones o este tipo de asesoramiento tipo broker tecnológico, eso sí lo desarrollamos nosotros. Lo que hacemos es actuar como un enlace entre los centros de investigación de las universidades y las pymes. También actuamos como agentes del gobierno central. También actuamos como la autoridad o un agente del gobierno dentro de los municipios, o sea, los gobiernos locales. Por eso es que decimos que nosotros como parte tecnológico integramos al gobierno central con el gobierno local en las diferentes regiones. También actuamos como los pacientes del gobierno central. También actuamos como los facilitadores o intermediarios o facilitadores entre las autoridades, digamos, aquellos que generan las políticas con las universidades y los institutos de investigación. Esta es una de las funciones más importantes que tenemos como parte tecnológico, la de la generación de las políticas y la planificación. También podemos tener todas las necesarias 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 en Tecnopargo. Nosotros, por nosotros mismos, como parque tecnológico no podemos contar o no tenemos todas las funciones que requerimos. En ese caso, lo que hacemos como parte tecnológico, al no contar con todas las respuestas, todas las funciones, invitamos a través de memorandos de entendimiento, MOUs o a otras partes, o generamos alianzas con universidades externas del todo el mundo o locales, institutos de investigación. Entonces, establecemos relaciones no solamente con instituciones coreanas, sino también extranjeras. Por ejemplo, la KIST, K-I-S-T, es el instituto coreano más antiguo de ciencia y tecnología. Está ubicada en Seúl, en la capital. Pero hemos establecido un acuerdo, nosotros como parte tecnológica, hemos establecido un acuerdo con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea, el KIST, precisamente para lograr atraer la investigación de las universidades. Ustedes podrán estar familiar con esta organización, Yozma Group, que es un capital de Israel basado en capital. Probablemente ustedes han escuchado este grupo, que tiene origen y capitales desde Israel. También tuvimos algunas MOUs con esta organización y les pidieron que ayuden a nuestros SMEs a hacer su negocio abroad. Entonces, lo que hicimos fue establecer con esta institución de Israel un memorando de entendimiento para que ellos puedan coordinar con nuestros centros de investigación de nuestras universidades y así colaborar y brindar soporte a nuestras PYMES. El segundo aspecto es la función de soporte comercial que es muy similar a cualquier modelo de STP en el mundo. Donde se tiene que generar fondos o atraer fondos que luego van a ayudar al diseño, al soporte del diseño, su comercialización, el marketing, la generación de ideas y así apoyar a nuestras PYMES. Ok, esto es muy general, así que voy a saltearme, ¿no? Esto ya lo conocen. Es un modelo muy generalizado. El parque tecnológico pertenece, sería como el ministerio de las PYMES y Startups. Pero hay otros ministerios y el centro, acá tenemos el CCEI, que es el Centro para la Economía Creativa e Innovación, que también tienen otras normas o reglamento para sus relaciones con las PYMES, para dar soporte a las PYMES. A pesar de que nosotros estamos dentro del ministerio de PYMES y Startups, las empresas de reciente inicio, reciente creación, lo que hacemos es establecer comunicación también e invitamos a los otros ministerios a que cuando ellos lancen nuevas PYMES o nuevos centros, que lo hagan a través de nosotros y que nosotros podemos actuar como agentes. Entonces, algunos ministerios lo que han hecho es crear oficinas regionales para poder coordinar con nosotros. Creo que es lo mismo en otros países. Creo que también trabajan así. Creo que lo que nosotros, nuestro trabajo también, en cierta forma, es actuar como traductores, porque lo que hacemos es traducir el objetivo del gobierno central para explicárselo al gobierno regional y de qué manera podemos colaborar o apoyar a las PYMES. Por eso es que aquí yo les muestro una autopista. Es como si fuera una autopista. Donde se integran los programas de las PYMES. De esta manera, las PYMES no tienen que ir de compras o buscar comprar afuera o de otros. Una vez que la PYMES se genera y entra a esta carretera o autopista, le brindaremos el servicio. Esta PYMES sabrá que contará con soporte. Esto es muy similar a la plataforma de servicios que en un momentito les voy a explicar. Lo que hemos logrado es mucho éxito en invitar a otros ministerios a que tengan sus ramas o filiales con nosotros dentro del parque tecnológico. Ustedes pueden ver acá esta plataforma en esta estación de tren, ¿verdad? La plataforma que se usó en la revolución de la revolución de la industria es la misma que la plataforma en la estación de tren. Lo que nosotros, entonces, el trabajo que desarrollamos es a través de una plataforma que podemos compararla a la plataforma de los trenes. Entonces, lo que nosotros hacemos es brindar una diversidad de servicios a las PYMES. Ok, déjame mostrarles un ejemplo de esta plataforma. Le voy a mostrar un ejemplo de esta plataforma. Incluso les conseguimos espacios de oficinas a aquellas PYMES que no cuenten con sus espacios. También les apoyamos con ciertos prototipos de soporte a aquellas PYMES que no cuentan con mucho dinero. Entonces, también se puede dar el caso de aquellas PYMES que fabrican ciertos productos, pero no cuentan con almacenes en donde almacenar esos productos. Entonces, nosotros también le conseguimos los almacenes a ellos. En addition to letting venture capital coming to Tecnopap, we also ask local banks to help the SMEs by giving them, letting them in a low interest rate. Nosotros, además de conseguir, claro, fondos o capital de inversión, o sea, venture capital, para apoyar a las PYMES, les pedimos también, conversamos con las instituciones locales y les decimos, por favor, si tienen fondos para prestar a las PYMES. Si ese fuera el caso, entonces se hace con un interés muy bajo. También ayudamos a las PYMES a que puedan realizar la venta de sus productos a través de la Amazon y de estas empresas grandes de distribución. Aquí es bastante simple cómo trabajar con un parque tecnológico. Nosotros decimos, si usted tiene una idea, entonces venga con nosotros y le ayudaremos a generar la incubadora. Entonces, a pesar de que cualquiera de ustedes puede pensar, ah, esta es mi idea, y usted solamente viene con la idea, entonces, gracias a esta plataforma, la plataforma hará el resto. Por ejemplo, en el caso de la salud, se puede decir que hay un problema. Si hay un problema planteado que es tecnológico, por decir, el apoyo de doctores, médicos, a través del 911, entonces lo que nosotros hacemos es apoyar en la investigación de datos, datos que puedan ayudar a toda el área de la salud. En el capítulo 2, entonces, les acabo de explicar de qué manera nuestro parque tecnológico ante alguna idea o problema planteado, cómo es que nosotros podemos ayudar a las PYMES a través de nuestra plataforma. Desde ahora, voy a explicar cómo podemos construir la plataforma efectivamente y también liderar o orquestrar o manejarla efectivamente. Ahora, en esta siguiente parte, les voy a explicar cómo crear esa plataforma y cómo gestionarla o manejarla de manera efectiva. Hay dos áreas principales en la plataforma. Primero, es la creación de la plataforma. En la plataforma, para crear una plataforma, Tecnopark debería proporcionar infraestructura y reglas para el lugar de transacción. Para que puedan crear ustedes su plataforma, entonces, un parque tecnológico tiene que brindarles el espacio y la estructura, ¿no?, para poder trabajar, un espacio de trabajo. Pero, construir una plataforma no es suficiente, es una condición necesaria. Pero, crear una plataforma no solamente es necesario, es una condición básica. El otro aspecto es actuar como el director de la orquesta de la plataforma, o sea, la gestión de la plataforma que es igualmente importante. Porque la orquestación o gestión de la plataforma es asegurarse de la integridad de esa plataforma y impulsar su evolución y los imperativos estratégicos para los líderes de esa plataforma. Ok, y la plataforma, como expliqué, Tecnopark evolucionó en cuatro etapas, pero estas cuatro funciones se hacen en Tecnopark simultáneamente. Como ya mencioné anteriormente, al momento que se creó el parque tecnológico, el parque tecnológico ha definido su plataforma y con cuatro áreas que inicialmente fueron nuevas, cada una independiente de la otra, pero con la experiencia y con los años, estas cuatro funciones ahora son simultáneas. Si nosotros trabajamos bien con estas cuatro funciones, entonces las pymes y las nuevas startups vendrán con nosotros con mayor facilidad. Hay también grandes empresas o campeones ocultos, le llamamos, o otras pymes que también nos solicitan consulta. ¿Por qué no quieren nuestros servicios? Pero ¿por qué estas no quieren nuestros servicios? La que son grandes. ¿Por qué estas no quieren nuestros servicios? La que son grandes. ¿Por qué no quieren nuestras ideas? En algunos casos, en algunos casos, grandes empresas, ¿sabes? ¿Por qué no quieren nuestros servicios? Porque lo que ocurre con las empresas grandes es que cuando observan que hay nuevas startups, las quieren como atraer y absorber con sus ideas. Y de esa manera crean nuevas oficinas. Pero si tienes una, eres una nueva startup y quieres integrarte, quieres recibir soporte para tus ideas, entonces es mejor traerlas aquí. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo construiremos entonces una plataforma? Hay tres factores. Hay tres factores. La primera es de invitación, ¿no? De atraer usuarios a nuestra plataforma. Segundo, actuar como facilitadores. En otras palabras, brindando las herramientas y las normas para facilitar las transacciones de todos los usuarios. Y la tercera, de tener una llegada comparativa, de atraer a los productores correctos. Estableciendo precisamente esta equivalencia o esta interacción entre los consumidores y los productores correctos. En la primera función, entonces, de jalar o atraer o invitar, tenemos que brindar la propuesta, una propuesta con valor correcto y con la visión correcta a cada uno de los grupos participantes o potenciales participantes. Si un parque tecnológico no demuestra, no ofrece confianza a las pymes, esas pymes no se sentirán atraídas al parque tecnológico. Por eso, los parques tecnológicos deben hacer que las pequeñas y medio entidades crezcan a los parques tecnológicos por mostrar evidencia. Entonces, para realmente un parque tecnológico atraer a las pymes, se tiene que generar esa relación de confianza con evidencias, con pruebas. No solamente decirle, hacemos esto, sino demostrarle a las pymes que realmente pueden confiar en nosotros. El segundo aspecto, el factor de facilitador, tenemos que brindar las herramientas de modo que los usuarios puedan interactuar fácilmente con otros miembros de la plataforma. Sin embargo, también tendrán que aplicarse ciertas reglas o normas para controlar los posibles problemas. Una plataforma no es fija, se tendrá que desarrollar, tendrá que evolucionar e ir cambiando con el tiempo. Entonces, por esto, será importante que las herramientas y las normas sean diseñadas en un módulo separado, cumpliendo con las normas de diseño y las interfaces del estándar, de la norma. La modalidad es muy similar a LEGO. ¿Sabes LEGO, verdad? La modalidad es similar a niveles. ¿Ustedes conocen de niveles, verdad? Con lo que a los niños les gusta jugar, al sube y baja. Ok. La modalidad es muy similar a la modalidad. La calidad del productor es crítica a las plataformas. Por ejemplo, la modalidad de grabación de iTunes podría inducer a muchos escuchadores de música. La tercera función, nuestra tercera función es de comparativa o enlaces donde la calidad de los productores, decimos, es muy importante en la plataforma. Como por ejemplo, tener una firma o de registro de alto nivel de iTunes en dentro de la plataforma iTunes, que podría invitar a muchos otros oyentes o amantes de la música. Por eso, Tecnofunk necesita hacer un esfuerzo para mantener la calidad de startup o SMEs, o personas clave en Tecnofunk. Por eso será muy importante para el parque tecnológico y su plataforma, en que tendremos que esforzarnos en mantener startups o pymes de calidad, o personas claves o proveedores en nuestra plataforma. Para poder entonces relacionar correctamente a los usuarios correctos, tendremos que gestionar bien la base de datos. En otras palabras, toda la información de los productores y los consumidores de manera integral y con mucho cuidado. En segundo lugar, ¿Cómo vamos a gestionar la plataforma? La base de datos es muy importante en una gestión o orquestración de la plataforma. También, la plataforma debe estar orientada al usuario y debe contar con especialización inteligente. ¿Cómo se puede generar una buena base de datos? Si ustedes recolectan información de las empresas locales con bastante detalle y luego hacen un seguimiento o monitoreo de la base de datos, por ejemplo, de los inquilinos y las empresas locales, los datos que ustedes obtengan serán muy enriquecedores. También, si ustedes tienen una base de datos humana, por ejemplo, directorio de las empresas locales, por ejemplo, directorio de las empresas locales, etc. ¿Es posible que generar esta base de datos sea un poco difícil debido a la privacidad de ciertas personas o empresas? Creo que esta es la clave para la provisión de nuestros servicios a través de nuestra plataforma. Creo que esto es algo que pueden llevarse también de esta conferencia. Antes, esta es la manera como se generaba una base de datos. Para recolectar la base de datos de las empresas, teníamos que utilizar encuestas y encuestar a esas empresas. Pero esa era muy difícil porque los datos no eran consistentes ni correctos. Cuando algo ocurría o si aparecía algún problema, siempre teníamos que actuar. Pero no se acumulaba bien los datos. Pero, hace tres años, cuando establecimos esta nueva base de datos, fue muy fácil recolecer datos porque los datos se tomaban automáticamente en nuestra base de datos. Porque fue mucho más fácil porque automáticamente los datos ingresan a nuestra base de datos. Les voy a mostrar. Cuando nosotros brindamos servicios a nuestras pymes locales, les preguntamos si es que podemos tener acceso y hacer uso de sus datos. Claro que no es exigido, no está requerido. Es opcional. Pero muchas de estas empresas consienten que nosotros hagamos uso de sus datos. Como pueden ustedes, como entienden, Corea está muy disperso. Most of the business transactions should report to electronically Korean government. Y también ahora Corea está muy digitalizado. Entonces, las empresas también tienen que reportar a través de los medios digitales. Los datos, entonces, que ellos trabajan, así como su contabilidad, tienen que ser reportados a servicios centrales. De manera que también se tienen que reportar las pensiones y los servicios de salud al gobierno central. Si entonces una empresa acepta que nosotros hagamos uso de sus datos, firmando, claro, un consentimiento, ¿de acuerdo? Esos datos, entonces, de esas empresas se suscriben, ¿no? Se registran directamente en nuestra base de datos. Ya no tenemos que llamar a personas o enviarles encuestas. Y también podemos obtener datos de la industria de la industria porque todo el dato está agregado, acumulado, recogido en la base de datos nacional. Ya no tenemos tampoco que estar siguiendo las tendencias industriales porque ya todo está registrado en nuestra base de datos. Lo que sí podemos lograr ahora, entonces, es registrar los datos de las industrias y hacer, realizar un análisis de las industrias en tiempo real. En ciertos casos, por ejemplo, GM, ¿sabes General Motors? Por ejemplo, General Motors decide to divest or leave Korea. Pongamos el ejemplo, que la compañía General Motors quiera diversificar o retirarse de Corea. Entonces, fácilmente podríamos identificar qué otras empresas se verían afectadas si la General Motors decidiera salirse de Corea. De esa forma, podremos fácilmente analizar los datos y reportarlo al gobierno central. Entonces, entre el parque tecnológico y el gobierno central, podríamos determinar un paquete de rescate. Estas bases de datos son muy poderosas, muy útiles. Pero es muy difícil si no tienes este tipo de transacción electrónica y también un sistema electrónico 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 para el Centro de Servicios Nacional o el Centro de Pensiones Nacional, etc. Pero sería muy difícil de manejar si no cuenta con registros tecnológicos que luego se puedan analizar y compartir o reportar al Centro Tecnológico del gobierno central. El caso de pensiones, por ejemplo. Si ustedes estuvieran interesados en aprender cómo nosotros manejamos esta base de datos o cómo monitoreamos, gestionamos esta base de datos, yo les sugiero que se comuniquen con nosotros a través de... o comuníquense directamente con unido. O si ustedes se comunican conmigo, con mucho gusto les brindaré esa información. This is the precision. Ok, I'll skip. Este es solamente acá, en esta diapositiva menciona el procedimiento, lo voy a saltear. You know, I think innovation comes from various sources. Creo que la innovación, como ustedes saben, nos llega desde diferentes fuentes. Researcher, technician, genius, by accident, market, etc. can create innovation. ¿Quiénes pueden generar innovación? Un investigador, puede ser un técnico, un genio. O quizás por casualidad, a alguien se le ocurre algo, o puede llegar del mercado. No, pueden haber diferentes maneras en que logramos la innovación. Creo que el mercado en sí, el mercado es una de las fuentes principales para la innovación. Porque si usted reconoce, o sabe, qué es lo que el mercado necesita, o cuál es el propósito del mercado, qué es lo que quiere, Entonces, con fácilmente podremos satisfacer las demandas del mercado. Pero, ahí está la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo identificaremos cuáles son las demandas del mercado? En ese caso, los datos son lo más importantes. Y estos datos podrán, entonces, impulsar la innovación. Entonces, les recomendaría comenzar a partir de sus datos. No es muy tarde para construir una base de datos. Por ejemplo, para el cuidado de un paciente, hablando de temas de salud, se necesita un médico, a un cirujano, al doctor, la enfermera, etc. Entonces, a este le podemos llamar como un sistema de colaboración centrado en el paciente. Creo que es lo mismo que se puede aplicar a las pymes o startups. Si nos reemplazamos a los pacientes con startups, es lo mismo. Claro, generar un programa centrado en una pymes. Es lo mismo. En otras palabras, en order to, you know, support SMEs, we need this kind of holistic approach. De modo que si queremos darle apoyo a una pymes, vamos a necesitar un enfoque o método similar a este, ¿no? Centrado en la pymes. ¿En realidad, we do? No, I don't think so. ¿Podemos ignorar esto, dejarlo de lado? No, no creo. Ok, anyhow, I'm very proud. Our Gyeongduk Technopark made, you know, this kind of one-loop, one-stop service possible by attracting the other ministry, central ministry branched, like this one or this one, to our Technopark. Por eso puedo expresar que me siento muy orgulloso de que mi parque tecnológico del Gyeongduk pudo atraer a otras instituciones, organizaciones como las SBC de Pymes o la de los fondos de seguridad técnica o también a otras organizaciones. Of course, these services branches are not located in Technopark precinct, but we can all, you can anytime, anytime we can invite them to come to us to support SME, we are kind of country or MOU. Estas organizaciones, instituciones no tienen oficinas dentro de nuestro parque tecnológico, pero igualmente, si la idea, el objetivo es apoyar a una PYME, las podemos invitar o podemos firmar con ellos memorandos de entendimiento o algún tipo de acuerdo. ¿Conocen ustedes lo que es una especialización inteligente? Esto lo estoy mostrando viene de la Comisión Europea. SME es una estrategia de lugar basada por la identificación de áreas estratégicas para intervenciones basadas en el análisis de las fortalezas y potenciales de la economía y en el análisis de las fortalezas y potenciales de la economía. Bye, everyone. Thank you. ¿Sabes? ¿Dónde comenzamos con una especialización inteligente? ¿Entonces tendremos que preguntarnos qué es lo que hemos hecho en el pasado? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Y con qué contamos? De esta manera, esto será muy bueno para definir nuestro futuro. En otras palabras, en order to make plan, future plan, strategy, this is where are we going, we need this kind of information. What have you done? Where are we now? What do we have? Entonces, para contar con una buena estrategia al futuro, a nuestro desarrollo futuro, tendremos que preguntarnos esto, ¿no? ¿Qué hemos hecho antes? ¿Dónde nos encontramos? ¿Y qué es lo que tenemos? This is ABC, but do we do? I don't think so. Es como el ABC, pero ¿ustedes lo están haciendo? No, no lo creo. Ok. Ok. There are three projects. Wish to do projects, can do projects, must do projects. Usually, most politicians or some ambitious guys like to discount wish to do projects. Tenemos aquí que entonces establecer qué tipos de proyectos podemos tener. Hay algunos proyectos que son puro deseo, lo que deseamos hacer. Otros son los que podemos hacer y los otros que son obligatoriamente proyectos que sí o sí tenemos que hacer. El caso de los políticos es el primero, que están involucrados en proyectos ambiciosos, pero que son deseos. Unfortunately, this kind of wish to do project needs big money and long term. El problema con esos proyectos que algunos políticos a veces quieren son demasiado grandes y requieren de mucho dinero. Por eso es que estos proyectos ambiciosos o muy grandes deben quedar en manos del gobierno central. Therefore, local government or regional government would rather be focused on can do projects or must do projects. Mientras que los gobiernos locales deberían enfocarse en proyectos que sí se pueden hacer o que obligatoriamente hay que hacerlos. If local government or municipal government is focused on this can do and must do project, then we can say they are smart specialized. Entonces, si decimos que un gobierno regional o local se va a enfocar en lograr proyectos que sí se pueden hacer o que obligatoriamente hay que hacer, entonces a esto es lo que le llamamos la especialización inteligente. Me imagino que en esta presentación hay personas de la tercera edad o quizás mayores que ya se me están cansando, así que solamente voy a utilizar cinco minutos más para terminar mi presentación. Tenemos entonces experiencias internacionales con nuestro parque tecnológico. Hemos trabajado, por ejemplo, con Etiopía, específicamente con ellos en su capital, Addis Abeba. A ellos, por ejemplo, le hemos ayudado entonces en cómo generar data y sobre todo tener mejoras, correcciones en su industria. También logramos que el gobierno central coreano les brinde 2 millones de dólares a ellos en una especie de acuerdo ODA. Y además conseguimos que el Banco Mundial le dé 8 millones de dólares a ellos en una especie de acuerdo ODA. Y además conseguimos que el Banco Mundial le dé 8 millones de dólares. Y además conseguimos que el Banco Mundial le dé 8 millones de dólares a ellos en una especie de acuerdo ODA. Ahora, con estos textiles de Etiopía, trabajando de forma conjunta, podemos llegar a los mercados europeos y norteamericanos. Ahora, con estos textiles de Etiopía. Ahora, con estos textiles de Etiopía, tenemos aquí entonces la diversificación. También tenemos el caso de Uzbekistán en Asia Central. También tenemos el caso de Uzbekistán en Asia Central. Y capital city. Igualmente, este parque tecnológico le hemos ayudado a ellos a construirlo en su capital. Tashkent. Que se llama Pashkent. Que se llama Pashkent. We, Korean companies, can use these, you know, sites for European exports. Ahora entonces, Corea, gracias a esta facilitación a Uzbekistán, podemos llegar a otros mercados en el mundo. El dinero también se le entregó a Uzbekistán en forma de ODA. En otras palabras, el beneficio es recíproco. También hemos venido trabajando con el caso de Guatemala. Tenemos, se llama la tarea de Guatemala. Tashkent is the abbreviation of technology device and solution from Korea. Aquí entonces estamos brindando tanto consejería, consultoría y soluciones para Corea. We educate, we train the employees for, you know, manufacturing textiles. Educamos y entrenamos a los empleados en la fabricación de textiles. And also providing some equipments. Claro que también les ayudamos con equipos. Also business connections. Y contactos comerciales. We get big benefits from this project. También estamos obteniendo grandes beneficios de este proyecto. I was originally, you know, visit Guatemala this May, unfortunately because of the COVID-19. I couldn't. Ah, yo ya había planificado visitar Guatemala en mayo de este año, pero no pude hacerlo debido al COVID, al coronavirus. Ok. I'll close my presentation. Ok. Tecropa Project was very successful because of trust and also… Puedo comentarles que el parque tecnológico de Corea ha tenido mucho éxito por su pasión. Se puede decir pasión por el trabajo desarrollado. Y pudimos fortalecer la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales. So also we were protected with this special law, registration. Gracias también porque el parque tecnológico se creó en base a una ley y esa ley es el soporte. Also each region or each province, provincial government has their own strategic industries. A little different to other areas, other regions. Pudimos también avanzar gracias a que las industrias estratégicas son diferentes región por región. Also we cannot obtain all the functions. That's why we should collaborate with other organizations or agencies. Pero el parque tecnológico solo no podría haber logrado todo esto. Tuvo que hacerlo en colaboración con otras agencias. Ok, el modelo Corea Tecnológico Corea no es solo nuestro asistente. Si lo necesitas, entonces estamos muy dispuestos a compartir nuestra experiencia. En order for you not to repeat our error. Entonces puedo bien expresarles que nuestro parque tecnológico no es solamente coreano. Al contrario, quisiéramos colaborar con ustedes si están interesados en el parque tecnológico con nuestra guía para que ustedes eviten los errores que nosotros cometimos. Ok, up to now, current, or current, or the present, uh, uh, tech, uh, tech, uh, tech platform is hardware oriented. Actualmente decimos que una plataforma de servicios está orientada en la plataforma. Facilities, prototype, production, or business incubation, etc. Obviamente tenemos que ser facilitadores de las incubadoras comerciales y las facilidades post, ¿no? O posteriores a su creación. Eh, pero decimos que la plataforma del futuro debe ser una plataforma para los servicios y no, no, no solamente un hardware. Entonces deberíamos tener un centro de conocimientos donde los nuevos servicios, los servicios del futuro, deberán estar basados en base de datos. Y brindar servicios compartidos, eh, actuar con servicios compartidos, por ejemplo, como un centro para finanzas, contabilidad, recursos humanos, etc. Un parque tecnológico ya entonces dejará de ser solamente un edificio, un centro físico y convertirse en un centro virtual. Eh, pero si ya estamos pensando en un parque tecnológico virtual, tendrá que ser teniendo en mente todo el apoyo que podremos brindarle a las pymes. ¿Esto ya lo expliqué antes? Esto ya lo expliqué antes. Finalmente, quiero hacer una corrección. Mi nombre no es Jae-hun Lee. Alguien, o solo mi nombre coreano en inglés. Ah. Quiero finalmente hacer una corrección, si me permiten. Mi nombre no es Jae-hun Lee. Creo que eso lo pusieron, eh, porque así suena en inglés. Mi nombre globalmente reconocido es Jae-hun Lee. Porque mi certificado de Cornell tiene este nombre. Pero si miras este nombre, no puedes encontrarlo. El problema es que cuando obtuve una certificación de la Universidad de Cornell, mi nombre realmente es así. Pero les era difícil encontrar mi nombre escrito de esta manera. Por eso creo que lo cambiaron. Ok. Este es el final de mi presentación. Porque de la error de la traducción simultánea, tomamos dos veces lo que esperábamos. Especialmente, por supuesto por esta mucha consumencia de tiempo. En fin, gracias, muchas gracias. Nos disculpamos. Pido disculpas a toda la audiencia. Porque debimos haber contado con la interpretación simultánea. No fue posible, tuvimos un problema técnico. Me disculpo por eso, y también por haber tomado más tiempo. Esta presentación pudo haber sido más breve. Pero muchísimas gracias por su atención. Gracias por su interpretación. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Tenemos, sí, las preguntas, las enviaremos a ustedes por e-mail, Dr. Lee. Sí, y muchas gracias por su excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.